Soy Axel, cantante de la Sweet Porter. Yo soy Penélope, cantante también de la Sweet Porter. En la guitarra tenemos a Tomás Eichel Schiffer. Y en el contrabajo a Santiago Dalman. El proyecto nace a partir de nuestra amistad. De hecho, nos conocimos y yo empecé a hacer canciones y dije, che, podría cantarlas con Penny. Y bueno, de ahí empezó a nacer la idea de la Sweet Porter. Con nuestras voces, ¿no? Sí, teníamos algunos temas que ya estaban medio arreglados con nuestras voces. Y me acuerdo que una vuelta te fui a ver cantar con Seihel. Que tocaste con Seihel en el Universal. Y fue tipo, che, eso, hagamos eso. Y medio que así. Y después, bueno, se sumó Santi en el Contra, que era compañero de tango de Seihel. Es interesante porque también todos venimos de distintos estilos, del jazz, del soul, del tango. Y está re buena esa combinación. Sí, en verdad eso no fue planeado. Sucede que por ahí, como las canciones tienen varias partes, no son muy formato canción, estrofa, estribillo, sino que tienen partes y cada parte está como instrumentada de manera así muy teatral. Se fue dando, tocando en vivo, que terminamos medio en personaje. Los dos, pero en ningún momento fue algo que dijimos tipo, che, hagamos eso. Sí, también por el estilo, intentamos combinar estilos de época, ¿viste? Mezclar un poco de swing de los 30 con algo crudo, porteño. Y bueno, como escucharon hoy, un poco de tango también. Entonces, la música de época invita a que nos vistamos, armemos los personajes, ¿viste? Y bueno, como dice Penny, eso se va dando con los shows en vivo y también al ser solo cuatro, de alguna manera visualmente tenemos que llenar lugares y bueno, es la oportunidad como para hacerlo. Sí, fue re largo porque lo grabamos en 2019. Sí. Al final, mitad de 2019 y nos quedó la pandemia en el medio. Entonces fue como, o sea, lo íbamos a mezclar con Rolly, que es quien nos grabó, lo grabamos en vivo en el Jazz Boyer. Y al final, bueno, la mezcla que nos hizo él nos gustaba, pero había cosas que sentíamos que podíamos darles otra vuelta y hasta que decidimos con quién mezclarlo y probar y qué sé yo, y en el medio de la pandemia y cada uno con sus historias. Pero bueno, lo relogramos y quedó tremendo. Lo mezcló el fresco. No me acuerdo, Mutu, la productora se llama Mutu. Mutu Producción se llama. Y es buenísimo porque en realidad son canciones que son seis temas que venimos tocando hace tres años, todos los shows en vivo y siempre tocábamos esos temas, ¿viste? Entonces nuestro público, nuestros amigas lo escuchan mucho y al sacar el disco de repente les llegó una información que lo tenían en vivo, pero tal vez... Claro, que había quedado lejos. Había quedado lejos y tal vez en tu casa al escuchar algo que ves en vivo es muy distinto, muy distinta la experiencia de lo que te llevas, ¿viste? O la calidez que sentís. Así que eso nos gustó mucho. Recibimos muy buenas respuestas. En realidad yo tenía muchas canciones mías con acordes y letra y melo, pero bueno, necesitaban algo más, ¿viste? Una vuelta de rosca más, otras personalidades artísticas, más habilidad musical como la que tiene Seigen en la guitarra, Tucho en el Contra, también más variedad vocal, Penny canta mucho jazz, improvisa muy bien. Entonces yo como que dije, ¿por qué no agarramos estas canciones? No agarramos estas canciones que están buenas y les metemos algo de todos y bueno, de ahí surge el sonido que tenemos. Pero bueno, igual... Sí, justo de las que hicimos hoy, solo una era tuya. Claro. Después la... No, bueno, sí, 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 sí. Ahora... Sí, o sea, del disco quedaron como súper misturadas, pero también tenemos algunos temas que... Ideas que estuvimos trayendo. Claro, sí, sí. José Igel cayó un día con un tema o como que... También pasa eso mucho, como... Somos una banda que tocaba bastante en vivo y nos juntábamos todas las semanas a ensayar y a armar y a preparar ideas y... Entonces como que estaba... Estaba y ahora un poco menos por la pandemia, pero muy vivo, ¿viste? Como la música viva, sucediendo cosas, generando arreglos, armonizando algo, como que muy espontáneo. Entonces eso al grabarlo, bueno, queda eso. Esa es medio la impronta de componer.